Ahí está la parrilla Esa era la parrillita En general, Pacheco De isla ¿Aquí es donde tenemos que instalar la cancha de pádel? Acá, acá, acá mismo, yo tengo la dirección Perdóneme Ingeniero, perdóneme Si hay una parrilla, lo mínimo podemos hacerme una cancha de pádel Una cancha de ping-pong acá Entonces decidamos, o instalamos la cancha de pádel o dejamos la parrilla Una de dos Cancha de pádel, muchacho, a trabajar Cancha de pádel, entonces Cancha de pádel Vamos a hacer la cancha de pádel Miren esto Ahí está Gabriela Todas las chicas de maquillaje de acá del canal Transformando a los protagonistas de la cámara Ahí está José María, Freddy Sergio Llegan nuestras topadoras La parrilla había que dejar la chiche bombón Y había otros que querían hacer una cancha de pádelas Entonces vamos a hacer la cancha de pádel Cancha de pádel Cancha de pádel Hablamos con Roberto Simón y me distinto Vamos, cancha de pádel Vamos Comienza la destrucción de la parrilla Es que aparentemente el terreno había que devolverlo limpito Mirá Techo Ladrillos Vidrios Topadoras que vienen Miren esto Miren esto, por favor La parrilla del amigo Mirá La que cuidaba La que cuidaba Ramón La que iba a quedar joya La chimenea que cae Miren, miren esa pared Mirá, mirá la pared Ahí va Llega la topadora Miren eso Qué bien que va la parrilla No, no, no Miren, miren la parrilla El techo ¿La chamba? Cómo no Vaya Correte, dale La parrilla en general, Pacheco Ramón había dejado el auto atrás Ya me olvidaba de eso Tenía el auto atrás, Ramón Ahí viene Ahí 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 está Ramón, la víctima Llega a ver cómo la parrilla está cuidadita ¿Qué tal, maestro? ¿Se puede correr, por favor? Que estamos trabajando Corrame un cachito, por favor Pará, pará La está buscando, ¿eh? Pará Cuidado que lo podemos... Corrase, por favor Pará, pará un poquito Pará, pará El dueño del lugar El señor Roberto Simondi ¿Cómo? Simondi es Simondi Simondi Simondi, el dueño del lugar Nos dijeron que tenemos que hacer una cancha de pared Aquí, sobre la que hace Buenos Aires Y que venimos en la cancha de pared Por eso el aburro, que nos cost GPAs nos venían a romper la pelota por una cenita Pará, pará, pará Pará, pará ¿Cómo ingresa el coche tocar? ¿Cómo ingresó el coche? Por arriba, pelotudo Ese bolaje Pero cómo hizo pará ¡Xerdote, voy a meter a visitarme la orden! La orden, la orden No te vés No es la orden Si no, no hay que ir. ¿Esto está negro? ¿Señor a venir, me rompen toda mi casa? No, pero escúchame, nos dijeron, cancha de padres sobre la calle de Buenos Aires. Por eso, ¿cómo sé? No, 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 no. Vale, vamos a sacar. Espérame, señor. La red la vamos a poner. La red te la vas a poner el horto. Escúchame, escuchame. Nada, nada. ¿Usted es Simondi? ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo le va, Simondi? ¿Simondi es usted? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo dejaste romper todo? ¿Cómo romper todo? Perdón, perdón. ¿Quién me va a pagar el aburro? No, me está empujando él. No, no, ¿por qué? No, 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 no. Porque no me puedo acomodar. No, 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 no. No, no, che, guarda, que te vas a arrebalar cuando tengo un accidente por tu culpa y yo no tengo nada que ver. Te lo vas a tener vos. Pero ¿por qué? Si te estoy dando bien, te estoy dando muy cariño. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué me decías? Porque yo no te voy a surgir. Pero yo estoy trabajando. No me toqué, no me toqué. Estoy trabajando, yo conmigo no te lo agarré. No te lo haga nadie. No. Yo no te estoy tocando, yo no, yo no te estoy tocando. Ahí está. Tomá, Freddy, arráncalo. No. Vamos, Freddy. No dejamos verlo, vea. Venía. Por mí matalo, si me llevo como el culo con ese. Veníte. Lo va a buscar, ¿eh? Veníte. ¿Por qué? ¿Por qué me decís esto? ¿Te creí que no me voy a ir? ¿Te creí que no me voy a ir? Queda conmigo. Oye. No, 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 pará, pará. Mirá, mirá. No, porra, gordo, no, pará. Pará, gordo, pará. Pará, gordo. ¡Escrícale, explícale, explícale! ¡Escrícale, explícale, explícale! ¡Isí, es para el video, muérez! ¡Es para el video! ¡Es para el video! ¡Mirá, mirá la peluca! Es una hija de puta.